Saludos amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 3 de mayo. Estas son las efemérides. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado en 1993 por las Naciones Unidas, con la idea de que una prensa libre e independiente es un componente esencial de la democracia. La fecha recuerda la declaración de los principios de la libertad de prensa de Wynhawk. ¿Y eso qué fue? Pues este manifiesto es un documento que elaboraron unos periodistas africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia en 1991, donde declaran el derecho a la libre investigación e información de la población. Este día es un tributo a los periodistas alrededor del mundo, así que felicidades. En la historia, un día como hoy en 1469 nace Nicolás Maquiavelo, escritor, filósofo y político italiano. Celebre por su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, escrito en 1513, pero publicado póstumamente en 1531 en Roma. Quizás la obra que no quiso escribir y que fue la más famosa. Andy, ¿cómo sí? Pues te explico. Maquiavelo le escribió esta para Lorenzo de Medici, gobernador de Florencia, donde Maquiavelo le explicaba cómo actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en la que se encontraba. La obra fue escrita durante el confinamiento de Maquiavelo en San Casiano. ¿Y eso por qué? Es que Maquiavelo estaba siendo acusado de conspirar contra los Medici y mientras era juzgado, bueno juzgado entre comillas, estaba privado de su libertad. Es por eso que le ofrece a Lorenzo, el magnífico como le decían, que para probar que no estaba conspirando en su contra, le escribiría una obra para mostrarle cómo salvar a Italia de esta crisis. Si quieres que se hable de algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. Esto lo dijo Margaret Thatcher, la dama de hierro, quien un día como hoy, en 1979, es elegida primer ministro del Reino Unido y se convierte en la primera mujer, primer ministro en un país europeo. Viniendo al patio dominicano, en 1865, las cortes españolas expiden el decreto que pone fin a la anexión de Santo Domingo a España, hecho que es la cereza del pastel en nuestra independencia. ¿Sabías que durante la guerra de restauración, España invirtió más de 20 millones de pesos y murieron alrededor de 20 mil españoles? En 1965, senadores y diputados constitucionalistas se reúnen en Asamblea Nacional y eligen al coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, presidente de la república. Esto en el marco de la guerra del 65. También un día como hoy, también en 1965, militares de Estados Unidos avanzan y forman el llamado cordón de seguridad, que divide a la capital en dos partes, los constitucionalistas y las tropas de San Isidro por el otro lado, un corredor en el que se establecía cierto marco de paz. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirlas con ustedes así entre amigos. Nosotros nos vemos en una próxima.